Pero verán ustedes, en 2004, el glorioso PSOE descartó la construcción de una presa que protegía a las 16 localidades afectadas por la dana. A mí me gusta más decir gota fría. Mejor que dana, gota fría. ¿No? ¿Cómo estás, Rafael Palacio, Rafa Pal? Hola, buenas tardes, María José. Yo también prefiero llamarle gota fría porque la dana es un fenómeno maripulado. De la Agenda 2030. Exactamente. Desde que se puso el nombre de la dana, era ya formada parte de esta Agenda 2030. Y bueno, los que creemos en esto de las conspiraciones sabemos que los acrónimos suelen ser instituciones o creaciones de este gobierno oculto. Efectivamente, vamos a, por tanto, acuñar el término de toda la vida de Dios, de gota fría, que además es la que controlamos. Por una parte, hemos visto que desde 2020 la señora Rivera tenía un informe que hablaba de un riesgo elevado de inundación en Paiporta. Hemos comentado ahora mismo esta noticia, pero quiero vincularla a esta que vamos a hablar contigo, que en 2004 el PSOE rechazó, descartó totalmente la construcción de una presa que protegía a 16 localidades afectadas por esta gota fría. Estábamos diciendo que no solamente no son capaces de dar respuesta cuando sucede una tragedia, sino que tampoco saben preverla. Es decir, pandas inútiles. Bueno, sí, te estás refiriendo a la planificada presa de Cheste. Evidentemente, cuando Zapatero se niega a financiar esa presa, todavía no estamos con este tema de la Agenda 2030 que ha hecho que se destruyeran 328 presas en España desde el año 2022 y que se hayan destinado 2.500 millones de aquí hasta el 2030 a destruirlas. Yo creo que a día de hoy no hay ninguna explicación de por qué se tienen que destruir las presas. La única que escuchamos es una cosa, bueno, que puede tener que ver con el paisaje, con la estética, con esta historia de conservar la naturaleza a cualquier precio, incluso al precio de poner en peligro la vida de los seres humanos. Yo, a mí, en este momento quiero ser casi que escéptico y muy prudente a la hora de hacer afirmaciones porque no tenemos a ciencia cierta la seguridad de que la destrucción de alguna de esas 328 presas hayan afectado a lo que ha sucedido. Es evidente que el tema que tú acabas de mencionar, la de Cheste, sí podría haberlo evitado pero lo que está claro es que hay una política general que nos puede llevar a desastres como este e insisto que, bueno, no se han previsto los riesgos que para la población pueda tener este tipo de destrucción y lo cierto es que sí que nos salvan vidas, pues como en este caso, que sabemos que la presa del Pantano de Furata fue abierta ese día del 29 de octubre y que no se avisó a los alcaldes. Y esto lo sabemos porque lo ha dicho el alcalde de Algemesí, José Javier Sánchez, en Televisión Española. Así que, aunque no se pueda afirmar rotundamente que este proceso, esta política de destrucción de presas ha llevado a este desastre, sí se puede decir que no se ha informado convenientemente a la población de que algo estaba pasando en las cuencas de esos ríos que, bueno, excedían, digamos, a las propias cuencas, al caudal que podrían llevar esas cuencas y que podrían llevar a este desastre. A partir de ahí, bueno, supongo que es todo lo que vamos a hablar en este programa acerca de la responsabilidad, de cómo se está pasando la pelota, las autoridades del gobierno central respecto al autonómico, con el punto de mira siempre en la confederación del Júcar que depende de la ministra Teresa Rivera y que unos días antes de este suceso había asegurado a su plantilla ante posibles negligencias penales 19 días antes de la DANA. Y esto, pues desde luego, a los conspiranoicos nos da la para pensar que realmente esto ha sido planificado porque es muy extraño que se cubriera a los trabajadores para que no les llegaran estas consecuencias penales por alguna negligencia que fueran a hacer. O sea, esto es demasiada casualidad. Dice a los conspiranoicos. Muchísimas gracias, Rafael Palacios. Un abrazo fuerte. Pues un saludo y a ver si nos vemos pronto por allí. Bueno, a esto es lo que yo te digo. Al plato. Por cierto, ¿dónde está Teresa Rivera? ¿Tú sabes algo? ¿Me hablas a mí, perdón? Sí, que si sabes algo de Teresa Rivera. ¿A mí no me llamas? No me suele llamar. Pero desde luego que yo que ella... Está desaparecida. Estaría muy preocupada. Si yo fuera ella, estaría muy preocupado. Porque desde luego Marlaska, Margarita Robles y ella tienen la espada de Damocles encima de la cabeza. Porque estamos hablando de, bueno, pues una negligencia en el mejor de los casos. ¿Y Sánchez no? A ver, por supuesto. O sea, es que me han dado narices como al final se vaya a dar rositas este canalla. No, no, por supuesto. Pero digo que... Por Dios. Yo primero apunto a las personas directamente responsables. Evidentemente que Pedro Sánchez tenía que haber declarado el estado de emergencia y yo creo que no lo ha hecho porque no quería que los militares estuvieran en la calle y que fueran recibidos con alegría por parte de la policía. Efectivamente. Esa es la razón por la que no ha desplegado el ejército. Por una cuestión estética. Es que no le queda otra porque es que una semana después esa zona sigue en caos. Más de una semana después. Es que no está desplegado el ejército. Es que no está desplegado el ejército de norte a sur y de este a oeste. ¿Qué es lo que tendrían que hacer esta banda de inútiles, cuidado o de criminales? Mientras tanto los propios soldados están yendo a la zona cero a ayudar. Yo he visto comentarios de un paracaidista de Murcia, de una base de Murcia, comentando que la indignación por parte de la tropa contra sus mandos, que a su vez delegan en el Ministerio de Defensa, por eso lo de Margarita Robles y el presidente del gobierno, por no haberles hecho actuar. Y desde luego que evidentemente toda la tropa está indignadísima con lo que está sucediendo porque sabe perfectamente que si llegan a llegar esa misma noche, que es cuando deberían haber llegado, pues los efectos hubieran sido mucho menores y se hubieran podido salvar vidas seguramente. Si con bombas de agua empiezan a drenar todos esos parkings y muchas casas que podrían estar inundadas. Sin ninguna duda, Rafa. Lo dejamos en este punto que sé que te están esperando para algo importante, que tiene mucha prisa. Un saludo para toda la audiencia.